Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos que lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los fritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por besos y yo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy Estoy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me canso, no me rindo, no me doy No me doy por sentido No me canso, no me doy por sentido No me canso, no me canso, no me doy por vencido No me canso, no me doy por sentido Sobre un mundo contigo No me canso, no me doy porните No me canso, no me canso No me canso, no me doy por ven總